Desde hace tres años, para los que me conocen, en congruencia con la generación y la demarcación a la que represento, es decir, a las y los jóvenes de esta ciudad, así como la Alcaldía Cuauhtémoc, llevo luchando contra la gentrificación, contra la turistificación y, por supuesto, en contra de la especulación inmobiliaria. Que dejen decirlo, que es un tema que llegó a dañar a tantos capitalinos después de la firma de un convenio, para los que no sepan. Un convenio de ese sector que ustedes dicen que el PAN defiende. Y no, señoras y señores, nosotros defendemos a las y los capitalinos. ¿Saben por qué? Porque su hoy presidenta, Claudia Sheinbaum, hizo un convenio con Airbnb para traer a los nómadas digitales a la Ciudad de México. Desde ahí empezó la preocupación de una servidora a más no poder. También, con esto provocó el aumento de hasta el 30% de las rentas. Y además, un fenómeno que expulsa a 20 mil familias capitalinas y capitalinos de las zonas, que durante años, si no décadas, fueron su hogar. Eso también tenemos que mencionarlo. Porque aquí se está centrando un debate entre lo económico, pero no diputadas y diputados. Aquí, a quienes desplazan, son a las y los capitalinos. Aquí no venimos a defender ni al sector hotelero como lo están haciendo ustedes, y en su momento, como lo hizo Claudia Sheinbaum con la plataforma de alojamiento temporal Airbnb. Mi compromiso como joven, y se los digo, ha sido y siempre va a ser el apoyo de todo aquello que vaya en contra de los desplazamientos. Yo no voy a permitir como joven que las futuras generaciones sigan teniéndose que desplazar a las zonas periferias de la ciudad, así como muchas y muchos asesores de los que están aquí. Eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. Sin embargo, quiero decir que esta vez no va a ser la excepción. Voy a seguir apoyando todo tema que vaya en contra de la gentrificación y que nos garantice como jóvenes un acceso a una vivienda digna. Sin embargo, hay que dejar dos puntos bien claros. Con esta propuesta de reforma, se ponen dos puntos muy importantes. El primero es que toda aquella vivienda social no pueda ser utilizada para lucrar con ella mediante las plataformas de alojamiento temporal. Este punto, claro que lo aplaudo y lo reconozco. Una vivienda de interés social tiene un objetivo social, no un objetivo mercantil, ni un objetivo económico. Eso se debe respetar aquí y en donde tenga que ser. Sin embargo, por otro lado, la regulación que se prevé de limitar a la mitad del año no me parece tan lógico. No entiendo todavía el por qué limitar a la mitad del año el uso de las plataformas. ¿En qué abona eso a la crisis de vivienda? ¿En qué abona resolver este gran problema de la gentrificación? Ahora bien, les voy a ser más preciso con el tema. Limitar a 180 noches por año la ocupación de las propiedades ofertadas a través de las plataformas de alojamiento temporal no abona, la verdad, de nada. No abona absolutamente en resolver un estrago de la gentrificación. Ni tampoco me va a ayudar como joven a que la vivienda sea más asequible en la Ciudad de México. Sino que a la prisa por aprobar algo que al menos en los dichos justifique que se está haciendo algo, así tal cual, para solucionar la crisis de vivienda, o la poca importancia que le dieron a esta propuesta, en aras de anunciarla como un logro de último minuto de Martí Batrés, se les hizo olvidar, ignorar o desconocer otras disposiciones legales que hacen de este dictamen un completo desastre. Y les voy a mencionar por qué. Todas las medidas reales contra la gentrificación, para los expertos, y la turistificación tienen como objetivo principal aumentar la oferta de vivienda. Y hago énfasis en esto, de larga estancia, de modo que a través de incentivos o restricciones, los propietarios transiten a ofertar sus inmuebles de forma convencional en el renta de esquema de corta estancia. Se supone que ese es el propósito, porque así lo dice en la exposición de motivos de la iniciativa. De igual forma… Permítame, diputada Rubio. Diputado Rubio, ¿con qué objeto? Sí, presidenta, si por su conducto le puedo preguntar si la oradora me acepta un cuestionamiento. ¿Acepta la pregunta, diputada? Adelante, diputado Rubio. Muchas gracias. Diputada, escucho con atención sus planteamientos que me parecen muy asequibles y razonables. Yo le quiero preguntar si a usted no le parece que este dictamen que estamos discutiendo, esta iniciativa en particular, va a resultar al final ser letra muerta, porque, mire, por ejemplo, se habla de que no se renovará el registro de aquellos inmuebles que hayan tenido ocupación por más del 50 por ciento de las noches del año, pero no dice quién va a obligar a hacer ese registro. ¿Qué pasa si no hacen ese registro? ¿Sabe qué va a pasar? Se van a burlar, los Airbnb van a seguir. Esto es una simulación. No va a pasar absolutamente nada porque no hay, no existe una autoridad que vaya a hacer valer esto que se va a aprobar. Es decir, solamente se le va a vender a la gente que se va a evitar con ello el fenómeno de la gentrificación, pero no existe, no tiene dientes esta iniciativa, no existe una autoridad, no dice qué pasa frente a su incumplimiento y lo que va a pasar es que se van a reír. Mire, usted mismo me lo platicaba hace un momento que los hoteleros se reían y decían, ¿de qué hablan? Yo ni conozco esa iniciativa. Depósítenla en el bote de la basura de la historia porque va a ser letra muerta. Le quiero preguntar si coincide conmigo de que así como la aprueban, quiero ver, de verdad quiero ver, que se cumpla. Si usted coincide, la pregunta es si usted coincide que esta iniciativa es una simulación y que realmente va a ser letra muerta porque no tiene ni pies ni cabeza. Preguntarle si le parece que resuelve algún problema o no lo hace. Digo, al final de cuentas, de lo que se trata es de hacer leyes que sirvan. Si vamos a hacer leyes nada más para decir que estamos atacando un fenómeno el cual no se va a atender, pues realmente venimos aquí nada más a sentarnos a calentar la silla y no debatir como debe de hacerse. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputado. Adelante, diputada Frida. Muchas gracias por la pregunta, diputado Rubio. Efectivamente, como lo he mencionado en otras intervenciones, creo que toda ley que se aprueba en este Congreso de la Ciudad de México debe tener por cumplimiento, evidentemente, lo que marque en los propios transitorios. En este Congreso de la Ciudad de México, en meses anteriores, se aprobó una ley, la Ley de Turismo de la Ciudad de México. Esa ley, hasta la fecha, también obligaba que hubiese un registro. Un registro que a toda letra, hay que decirlo, aún no existe. Aún no está. Si bien es cierto, hace apenas una semana salieron los lineamientos, todavía no existe ningún registro de padrón para que puedan inscribirse a estas plataformas. A mí me parece que toda ley debe de hacerse tal cual nosotros aquí la estamos realizando. Pero allá afuera, se queda en letra muerta. A las y los ciudadanos les disfrazamos un discurso muy bonito, que escuchen que estamos trabajando, pero la realidad que tienen las y los capitalinos es totalmente distinta. Y una ley que no se cumple, no es ley ni siquiera que existe. Gracias, diputado Rubio. Ahora bien, insisto, tratamos de que todas estas plataformas y viviendas que están de larga estancia transiten a la corte estancia y que sea de un arrendamiento convencional y con duración mínima de un año, así como con la posibilidad de alargar el contrato, tanto como en ambas partes de arrendador o arrendatario, así lo convenga. Eso para darle vivienda a las y los jóvenes capitalinos y demás personas que hasta la fecha no puedan adquirir una vivienda. Y esta propuesta justamente no tiene ningún incentivo o restricción real para que los propietarios se vean motivados o orillados a ofertar sus propiedades en el esquema de arrendamiento convencional. Ya que en primer término, escuchen bien esta cifra, porque estamos muy preocupados, según ustedes, por todo lo que está ocurriendo en Airbnb. Solo el 16% de alojamiento temporal anunciado en las plataformas tuvieron una ocupación mayor a la supuesta restricción que hoy buscan, de 180 noches por año. Solo el 16%, porque a la mayoría de los propietarios lo que nos da a entender es que los va a tener sin cuidado. esta ley a ellos ni les afecta ni les beneficia en absolutamente nada. Así que por Airbnb, más bien ustedes están defendiéndolo completamente. En segundo lugar, aun cuando esta restricción tuviera influencia en el 100% de las propiedades que se ofertan a través de las plataformas de alojamiento temporal, yo me pregunto diputadas, diputados, conocedores, expertos en el tema, ¿de qué forma abonará al aumento de la oferta de vivienda? Ese es el punto central. Pensando que de forma ininterrumpida cada propiedad se rentará de corta estancia durante medio año, el resto del año no podrá insertarse en el mercado de arrendamiento convencional porque el propio Código Civil para el Distrito Federal lo prohíbe en su artículo 2.398. Así es, yo me pregunto ¿qué se va a hacer con la mitad del año con esas viviendas? Se van a tener vacías pero para renta convencional y para darle vivienda a las y los jóvenes capitalinos no va a ser, ¿eh? Yo lo he dicho siempre, creo que hay que prepararse y capacitarse cuando realizamos este tipo de reformas. Yo creo que de tanta austeridad hasta sin abogados se quedó el jefe de gobierno. A la letra establece el arrendamiento de inmuebles destinados a casa, habitación, no podrá ser menor de un año. Claro que sí, diputada presidenta. Lo que tendremos entonces de aprobarse esta propuesta será la misma cantidad de Airs B&Bs en la ciudad con la diferencia de que el 16% de ellos estará vacío la mitad del año sin que nadie los ocupe. Señoras y señores, esta no es la propuesta que resuelve la crisis de vivienda. La respuesta es tener que todas las medidas contra la gentrificación, la turificación y la especulación inmobiliaria deben atender a la realidad de la zonificación de la crisis. No es en toda la capital donde proliferan los Airs B&Bs, sino hay demarcaciones exclusivas. Por lo que es aquí en donde debemos de tener que más propiedades se renten de corta instancia y crear las restricciones a los incentivos necesarios para que aumente la oferta de vivienda de arrendamiento convencional. Eso sí va a resolver la gentrificación. Simular combatir esta crisis no solo es ocioso la neta, sino un desacierto considerado que miles de jóvenes, de familias y de trabajadores están pagando con la calidad de vida, recursos y tiempo. Una crisis que día con día se agrava y que hace cada vez más difícil pensar en poder acceder a una vivienda que no succione tal cual más de la mitad del salario que percibimos. Que tengan servicios de calidad y que no se encuentren a cuatro horas o más del trayecto de trabajo. Ya casi termino, diputado, lo prometo. De igual manera tengo que señalar muy importante que el dictamen en discusión deviene en vicios procedimentales para la aprobación en Comisiones Unidas. La convocatoria respectiva para la celebración de dicha sesión de Comisiones Unidas no cumplió con las formalidades previstas en el reglamento del Congreso, toda vez que no fue circulada a las y los integrantes de las comisiones con el tiempo requerido ni a través de los medios físicos o electrónicos oficiales. Dicho de otra forma, si ustedes entran a la Gaceta número 30 del 28 de septiembre del 2024 donde se encuentra la convocatoria concluyo, Presidenta, no se encuentra la convocatoria a la primera sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Turismo. Así es como ustedes pueden ingresar a la plataforma y ver las irregularidades del procedimiento. Esto es preocupante pues sabemos que toda ley que no cumpla con los plazos legales se puede echar para atrás. Los invito a la reflexión diputadas y diputados. De este lado, ustedes saben que siempre van a contar la completa disposición para que juntos tengamos soluciones a la crisis de vivienda y a luchar en contra de la gentrificación. Eso yo nunca lo voy a avalar. Yo nunca voy a estar a favor de ningún proceso que desplace a la gente a la zona periferia. Nunca voy a estar a favor de todo fenómeno social que saque a la gente de la Ciudad de México. Pero ¿saben qué? Estoy segura que así con el diálogo y el consenso vamos a encontrar las soluciones verdaderas a esta crisis. Y mi voto en este sentido será en abstención. Por las y los jóvenes a los que yo sí quiero que tengan vivienda. Es cuanto diputada presidenta.